Pégame ese culo Pégame ese culo Pégame ese culo Pégame ese culo Y yo me le pego y yo me hace beca Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y ya me lo entrega Y lo pasea en la discoteca Y yo me le pego y yo me pega Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y ya me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Ey, uh, mami, pómelo cerquita Uh, quiero darte a ti todita Uh, se acerca y me incita Traigo el perreo que necesitas Te bajo y te subo, te mando pa' todos lados Tu pudi gira y gira metiendo todo mareado Pómelo cerquita, pómelo aclarado Que rico me perreas mientras saldo bien cumplir Y yo me le pego y yo me pega Cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y ya me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Y yo me le pego y ya se pega Cuando me baja lo chacalea Yo se lo pido y ya me lo entrega Y lo pasea en la discoteca El sentimiento solo se juega Es un maleante y siempre peca Me siente el diablo y soy atea Y me le pego y se me pega 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 El está conmigo pues conmigo me lo entrega Y se me pega y se me pega y se me pega Y se me pega cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Y yo me le pego y se me pega cuando se baja lo chacalea Yo se lo pido y él me lo entrega Y lo paseo en la discoteca Cuando ella me perrea se embarras como jalea Mira como lo minea Ese furi lo pasea Todo el mundo la desea Pero yo soy quien le doy Me pide tanto castigo Mañana pasado y hoy Dale mami Bajote muéstrame tus cualidades Entréñame y házmelo solo como tú sabes Jógame ese culo que yo tengo la clave Con la pura mirada me pides que te clave Smile, 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 smiley Es el profeta Yao Yao Se me pega cuando me baja lo chacalea La vivana Bella Cat La gatita Miau Alberto Produce Barrio Filo Juego, fuego Bella Cat La mafia del perreo Shushi llama a los bomberos Que esto se prendió Tres Que esto se lleva Tres Tres Salve Te Tres 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 El Tres 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 Gracias.